Laura, no te vayas, la chaqueta. La chaqueta, Laura. Elena, prepárate que hoy tenemos mucho trabajo. ¡Mamá, era tu jefe! ¿Qué? Creo que hoy tendrás un día muy cansado. Toma, mi Actimel. Tus defensas tienen que desayunar. Y además quiero que vuelvas a casa con ganas de jugar. Nuestro ritmo de vida puede poner a prueba nuestras defensas. Actimel, con LK6 danone, contiene vitamina B6 que ayuda a nuestras defensas y a sentirnos con fuerza. Actimel, el desayuno de las defensas también para ti.